A ritmo de la música típica dominicana, más de 2.000 estudiantes de la provincia Sánchez Ramírez recibieron la Constitución Dominicana Infantil, acto que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados junto a las autoridades provinciales y municipales. El escenario fue el multiuso Garibaldi Almonte Lluveres en Cotuí, la Cabecera Común. El acto empezó con el himno nacional y el ministro Juan Tomás Moya Rincón de la Parroquia Inmaculada Concepción hizo una invocación a Dios. Los diputados Cristian Paredes y Marino Hernández resaltaron que la niñez de su provincia estaba siendo protagonista del más inmenso acontecimiento para ese sector social en comunidad. Conozcan sus deberes, luchen por sus derechos en el marco de la prudencia y de las leyes. Donde quiera que se hable de la Constitución Dominicana Infantil, se tiene que hablar de la Cámara de Diputados, pero sobre todo de su mentor, nuestro presidente Abel Martínez Durán. El diputado Alejandro Jerez no pudo estar en el acto y dejó un mensaje de agradecimiento por el evento en su provincia. Una idea que ha sido favorecida por la sociedad en su conjunto. El presidente Abel Martínez resaltó que la obra contiene la razón de ser de la dominicanidad. Conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes, es lo que nos permite a nosotros ser lo que queramos ser, pero sobre todo, que lo que seamos, sea a favor de la República Dominicana. La autora Dulce Vargas de Castellanos mostró su satisfacción por la entrega de la obra a la niñez dominicana por parte de la Cámara de Diputados en todo el país. Para mí es un verdadero honor estar con todos ustedes aquí, acompañándoles en el día de hoy y acompañando al presidente de la Cámara de Diputados para entregar esta obra que él ha asumido llevar a todo el país con determinación, entrega y amor patrio. Grupos culturales de la provincia hicieron presentaciones artísticas. Uno de ellos fue el coro Juan Bosch. Los estudiantes disfrutaron la presentación de los personajes, Pocoyo, Conti y el gran mago Godi, que entregó un derroche de fantasías. ¡Que viva la bandera dominicana! ¡Que viva la constitución! ¡Que viva la niñez dominicana! La actividad culminó con el canto a la patria. Y me aprendí que la constitución hay que aprenderla, enseñarla y practicarla. He aprendido que todos somos iguales y tenemos derecho a la paz.